¡Suscríbete al canal! 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 Es que Got Child en inglés En inglés O sea, no es como que para hombre o para mujer Es nada más O sea, Got Child es como Para los dos, vaya Por eso dicen Got Child En español pues tendrían que especificar Ahijado o ahijada Pero vean que bonito Este niño como rezando y trae su osito Que también está rezando Con una almohadita Este es de 1993 Dice aquí también, es de Hallmark That is so cute Ay vean esto Este está padrísimo Este es una señora Así como que, ay se le quebraron los deditos Pero vean es una señora Así como que está jugando Como que está en Las Vegas jugando Tiene sus dados y tiene el juego este Está súper divertida jugando Y ganando a lo mejor Está tomándose una bebida That is cool Está padre Y viene este Vean este todavía trae su etiqueta Y igual Les digo que este trae etiqueta Como que este les digo A lo mejor puede ver que lo sacaron el año pasado Y pues es un peluche Les digo que a lo mejor son cosas que no se vendieron Entonces pues decidieron volverlas a sacar este año Aquí hay otra cosa Este igual Vean, trae una etiqueta de 1.99 Yo supongo que igual era del año pasado Vamos a quitársela Y bueno, este dice Joy Vean, está bonito Es como uno Un, un, este ¿Se para? Ah, sí, sí se para Trae como abajo Como Se siente casi como si fuera arena Está como Como grumitos No sé si escuchen Y bueno Pues eso se lo hace pesado Y pues dice Joy Este creo que a lo mejor Lo podría arreglar un poquito Hacerlo más a mi estilo No arreglar Porque pues no está Ahora sí que Dañado Bueno, un poquito Pero Creo que yo lo podría arreglar un poquitito No sé A lo mejor cambiar las letras Podría ponerle un poquito de blanco No sé Arreglarle su carita Pero Está lindo Independientemente si lo arreglo o no Está lindo Y viene este Que también es una esfera Igual está súper pesada Creo que está igual Apenas para una mesita Porque si la pongo en mi árbol Se va a caer Y se va a quebrar Igual esta traía etiqueta Yo creo que del año pasado Pero pues Me salió aquí en esta bolsita Está Viene este Que es de unas pelotas así de De fútbol americano Y dice Hallmark Esto no dice el año O al menos no se lo veo Nada más dice Hallmark Pero sí Son Son este Unas pelotas Nada más así como Juntas En forma como de una estrella Vean este Qué bonito Dice San Hijo 1994 94 So este Igual es de Hallmark Y es del 94 Y es una Como un Ay eso me encanta Me encantan los colores Me encanta todo Es un este Un dinosaurio Y en su patineta Con su Con su mochilita Y su gorra Ay no me encantó Me encanta la cara Vean eso Ese está bien bonito Ese me encantó Viene otro más Y este dice Igual Godchild Ahijado Ahijada Y este es de 1995 Igual De Hallmark Que es un Angelito Vean trae su Halo Y trae su Sus alitas Este qué bonito Está Me encantó Otro de Godchild De 1992 Y vean Es este Son unos Borriguitos Un borriguito Y una borriguita Y este es del 92 Igual de la Ahijado Ahijada Como que alguien Quería mucho Su Ahijado O su Ahijada Porque tenía Toda una colección De cada año Y este es del 92 Igual de Hallmark Cards Me encanta Hallmark Cards Siempre sacaban Esferas bien bonitos Y todo Hasta la fecha Todavía Y viene este Igual también De Godchild Y bueno Este es De 1997 Y vean Es como una Ardillita O un chipmunk Con su acorn Igual está rezando Ahijada Y vean Este es de Godchild También Y es de 1996 1986 Vean Que bonito So cute Este es Un ratoncito Rezando En su camita Y ahora Vamos con este Este es de 1986 Y dice First son O es para el hijo Y vean Es como una Stocking Y este Igual es de Hallmark Del 86 Ahí dice atrás Igual lo dice Aquí enfrente Vean Que bonito Es como un Este Una Un stocking Y vienen Aquí este Viene como un Un soldadito Y un Pinito Sí Como si trajera Regalitos adentro Está precioso Y viene Este Es de Metal Trae un Un hilito En Verde Y trae un Brillito En verde Y este Dice Gloria Touching Inc Y Este es 2007 Creo Sí creo que 2007 Está bonita Es como una Esferita Creo También No sé O podría Servir hasta Como separador Del libro Pero creo Que es una Esferita La verdad No estoy Segura Pero Está lindo Ay vean Este también Es del hijo Aquí dice San Dice hijo Y bueno Es un Niño En su Caballito Y este Es de 1996 De Hallmark Super Cute Vean Está como En su Caballito Y es Un osito Ay Este me Encantó Ay es Que vienen Muchos Bien Bonitos Yo sé Que dije Muchas veces Este me Encantó Pero Realmente Me encantaron Y bueno Viene Este que Es un Ay vean Este se le mueven Sus piecitos Y este es Como de Cerámica Y dice Hijo También Este es Para el Hijo Está lindo Y es como De cerámica Esto es So cute Vean Eso Esto es Precioso Este no Dice araño Pero Igual es Para el Hijo Ay vean Este Dice Super Sharp Sun Es como Para el Hijo También De 1995 Y vean Es un Osito Con su Lápiz Está Precioso Y bueno Este se Cuelga Diacardi Creo que Aquí había Una Esta A ver Si Aquí hay Una Bueno Vamos a Quitársela Este Nada más Para que Vean Como Se Cuelga Así Es So cute Vean El lápiz Parece De verdad Ay Este me Encanto Este es Uno Para el Hijo Y viene Esta Que también Es Para el Hijo Y Este es Así También Como Una Botita Pero Es Como De Metal Y Dice Acá Atrás 1997 So cute Y lo Último Que viene En esta Bolsita Es Esta Y es Una Familia De De Snowmen So cute Ay Vean Este También Era una Decoración Como del Año Pasado Este Me Podría Servir Para Mi Para Mi Para Mi Villa Navideña Creo Que Estaría Perfecto Para Eso Pero Si Vean Es La Mamá De Nieve ¿Cómo Se Hijo La Familia De Nieve La Mamá El Papá El Bebé Están Bien Bonitos Ay Esos Me Encantaron Estos Son Estos Son Toda Una Familia Y Pues Igual Traen Una Etiqueta Acá Abajo So Igual Supongo Que Serían Del Año Pasado No Se Vendieron Y Pues Vamos A ver Si Traen Podemos Ver De Que Si Es De Alguna Colección En Específico Porque Se Ve Que Traen Una Etiqueta Abajo De Etiqueta A ver Si No La Arrancamos Al Quererlo Quitar Pero Vamos A intentarlo Y Por Supuesto Que Si Arranqué Está Bien Pegada Entonces No No Se Va A Poder Porque Se Se Viene La Otra También No No Se Va A Poder Vean Se Viene La Otra Bueno Ya Ni Muda No Pasa Nada Pero Si Es Eso Y Pues Eso Ya fue Lo Último Que Venía En Esta Bolsita Pero Por Tres Dólares Esta Bolsita Estuvo Súper Bien Sinceramente Yo creo que yo hubiera Pagado Tres Dólares Por Una Sola De Estas Cosas Uno Dos Tres Me Encantó El Dinosaurio Está Precioso Me Encantó Este Pero También Me Gustó Mucho Este Y Me Encantó Este Entre Esos Tres Está Mi Favorito Pero A ver Si Tuviera Que Escoger Uno Ay Es Que Quiero Y Hasta La Próxima Bye Mis Hermosos Y Dejenme Saber Cuál Fue Su Favorito Bye